Ahora que me encuentro lejos de mi con otra amiga, yo siento una gana, salte abriendo mi gana de llorar. Ahora que me encuentro lejos de mi con otra amiga, yo siento una gana, salte abriendo mi gana de llorar. Mirito, acá a poco, no me voy a botizar, yo siento el inmenso de regresar. Mirito, acá a poco, no me voy a botizar, yo siento el inmenso de regresar. Desde el gozo de Acapulco, no se va a volver Aunque le voy yo de frente, siempre lo recordaré Desde el gozo de Acapulco, no se va a volver Aunque le voy yo de frente, siempre lo recordaré Milito Acapulco, el pueblo eres tú Hola, sin partera, orgullo de tú Milito Acapulco, el pueblo eres tú Hola, sin partera, orgullo de tú